Corazón, que te quise, corazón, y te escapaste una vez sin decirme adiós. Corazón, que andas triste, corazón, y te hace falta volver a sentirme amor, a tenerme amor. Sécate los ojos y no sufras más, porque no resisto el verte llorar. Vuela mis brazos igual que un gorrión, ven, 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 solitario corazón. Baja la guardia sin ningún temor, que aún te quiero, corazón. Corazón, no te calles, corazón, quiero escuchar y curar todo el cielo. De tu corazón, alegra esa cara y vuelve a reír, eres más bonita cuando estás feliz. Vuelas mis brazos igual que un gorrión, ven, 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 solitario corazón. Baja la guardia sin ningún temor Que aún te quiero corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, 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 ven solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, 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 ven Que aún te quiero corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Mi solitario